A la gente lo que más le gusta, sinceramente, a la gente lo que más le gusta... Bueno, voy a ir al barco, ¿estamos de acuerdo? Voy a ir al barco y voy a actuar en el barco. De puta madre, cojones. Voy a Grimaldi, me voy a Grimaldi, me voy con Grimaldi a actuar viernes, sábado y domingo y la verdad que estoy bastante ilusionado. No es Costa Crucero, ¿no? No, hasta luego. ¿Cómo ha ido? Estoy aquí inundándome yo solo. Y me meto una pelota para tener con quien hablar. Exacto. Yo tengo la sensación de que lo voy a pasar muy bien y tal. Y bueno, me comentaban aquí antes, off of micro, no sé si se dice así. Off the record. Off the record, muy bien. Me decían off the record que imagino que no tendré ningún problema a la hora de hablar y de entablar una mínima amistad con la gente. Hay ciertas técnicas realmente para que caerle bien a la gente directamente, pero sin pasar por la casa y la salida. Directo tú a la gente, si le quieres hablar bien, uno recuerda su nombre. Siempre sí puedes hacer, recuerda su nombre a la hora de la conversación y luego hablar de sus tatuajes. A la gente que lleva tatuajes le encanta. Es como, está hablando de mi libro, ¿sabes lo que te quiero decir? No hay nada que más le gusta a la gente. Si tú le quieres entrar a alguien, hombre, mujer, ardilla, lo que sea, y tiene un tatuaje, tú te acercas y le dices, oye, ese tatuaje y tal. Tú te acercas a alguien y le dices, oye, me acabo de fijar en ese tatuaje tuyo y estaba pensando que me gustaría preguntarte, sin intención de molestar y mucho menos sin pretender ser impertinente, puesto que no es mi estilo. Si el tatuaje que llevas responde a algún tipo de motivación personal, como admiración o nostalgia, o simplemente fruto de esta extendida tendencia tan de moda en estos tiempos de adorar el cuerpo simplemente por motivos estéticos. O sea, si entiendes la pregunta, bien, ¿sabes? Se ha dormido años, se ha alargado. Si entiendes la pregunta, si te dicen, ¿eh? 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 Entonces, ¿quiere puya? Entonces, también es cierto que no es una pregunta muy adecuada si el tipo tiene un tatuaje de un escorpión en el cuello, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, si tiene el tatuaje de un escorpión en el cuello, pues tal vez pregunta otra cosa, ¿sabes? Imagínate que el tío del tatuaje te dice, el tío del tatuaje, te dice, no, es por motivos estéticos. O sea, ¿en qué momento de tu vida tienes que estar, ¿sabes? Para hacerte el tatuaje, para que sume eso dentro de esa pertenencia a grupo, un tatuaje de un escorpión en el cuello, ¿sabes? O en la cárcel o en un partido político, sin ninguna, ¿sabes? Pero yo interpreto el mundo como algo estil y que automáticamente se puede ir a tomar por el culo, ¿vale? O sea, puede ser tranquilamente eso. Bueno, de hecho, creo que no hay mucha diferencia entre la cárcel y un partido político. De hecho, o sea, es lo que se llama una puerta giratoria. O sea, realmente la cosa funciona así. No, telefónica, no, telefónica no. La cárcel. La puerta giratoria en la cárcel. Y me alegro que sea así. Eso es la historia del tatuaje, ¿la sabéis principalmente cómo funciona? O sea, sabéis que en las Islas Marquesas, ¿sabes? O sea, por las zonas mohairíes. Al lado de las Islas Duquesas. No, pero son las Islas Marquesas, sí. Una de las historias que se cuenta sobre el tatuaje, en las Islas Marquesas hay la zona Papaguinea y toda esta zona. Papúa, ¿no? Papúa, Papúa. Es que he dicho, he dicho Papúa, pero ha dicho Papaguinea. Papaguinea. Luego viene el ñoqui y uno dice, tío, es uno retrasado. Y nosotros decimos, vale, sí, estamos de acuerdo. Por eso se cuenta la historia en Papaguinea. En Papaguinea, por eso se cuenta la historia y la historia del mito del tatuaje como algo estético, ¿no? Que había un tipo que se llamaba Hamatique. Esto es súper curioso. El tío se llamaba Hamatique y estaba, era un tío que tenía una buena posición social y estaba realmente jodido porque su mujer se ve que se había dado al vertinaje y se iba con otros, ¿vale? Y el tío estaba, pues eso, que fue bastante deprimido y tal y le aparece, esto es súper hídrico, lo podéis buscar, aparece el dios tú, aparece el dios tú y le dice que qué le pasa y Hamatique le dice que, bueno, pues que su mujer, pues que la mujer, pues ya saben, que se está, digamos, está disfrutando la vida. Y entonces el dios le dice lo que le tiene que hacer para recuperar a su mujer es hacerse un tatuaje, hacerse un tatuaje y así verá lo bonito que es su cuerpo adornado y la mujer volverá. Así que, y el otro le dice que vale puta madre, así que el propio dios le hace un tatuaje a Hamatique y recupera a la mujer. O sea, realmente cuenta la historia de la estética y de lo bonito que es el tatuaje y recupera a la mujer. Lo que ya no cuenta la historia es que luego, pasando tres o cuatro años, ambos intentaron borrar el tatuaje de la piel porque se quería pirar, ¿sabes? Eso no lo cuenta la historia. Gracias a eso la historia ha cambiado y ahora no hace falta un tatuaje como para quedarte con una persona siempre. Solo necesitas, pues, una hipoteca, tranquilamente y ya está. O sea, ahora el tatuaje lo firmas en el banco. Y lo bonito que es. Y lo bonito que es. Igual, ¿eh? Y de ahí el rollo, toma esto, eso te va a quedar en la piel de por vida, ¿sabes? Está claro, son 180.000 euros, chaval. Con bañar hasta la muerte. Bueno, antes de que te vayas de crucero, no vaya a ser que naufragues y seas barrido por la marea. Joder, lo ha cogido con pinzas, ¿eh? Está claro. Ha elegido una gran película. La peor película de un buen director, a mí ya, tal cual. La peor película de un director, sí. De un director. Ah, vale, ok. Bien. No haber controversia hoy aquí. El caso es que empecemos el programa, que es que te vas de viaje y no me ha empezado, tío. Venga, vamos allá. Yo soy Víctor Morcillo. Yo soy Yama Farrés. Yo soy Sergio Marín. El Capitán Estudin. Y esto es Ópera Prima. Hoy tengo que decir, sin que sirva el precedente, que la película en su día me gustó. La de hoy, la que vamos a hablar hoy. Sin que sirva el precedente, ¿por qué? Bueno, porque como soy un puto hater siempre... Ah, vale, vale. A pura vez, ¿no? Ya que... Bueno, pues de vez en cuando. Estoy hablando de Lock and Stock, de 1998, de Guy Ritchie. ¡A peliculón! Ya me agacha la cabeza que me ha dicho, ¿en serio estoy grabando con esta gente? Pero sí, pero si no la ha visto. Te engaño. Como casi siempre comentar que el título... Como casi siempre no ha visto la película. Como casi siempre comentar que el título original no es el mismo. En este caso, yo creo que con buen criterio, sabiendo cómo son los Spaniards, pues decidieron acortarlo, porque bastante tenemos con pronunciar y retener Lock and Stock, como para mantener la segunda parte del título original, que es And Two Smoking Barrels. Entonces, pues lo dejamos en Lock and Stock y todo. No nos compliquemos la vida, ¿eh? Déjate, déjate. Thriller de comedia coral, escrita y dirigida por el ex marido de Madonna, Guy Ritchie, que lo mismo que os he dicho, que me gustó bastante la peli. Vista esta, vista snacks de cerdos y diamantes, vistas todas. Es como el reggaetón. ¡Oh, es que rock and rolla es muy buena! Pues porque no has visto esta que te traigo y no te parece que estás viendo cada vez la misma puta película. Producida por el marido de Claudia Schiffer y sobrino de uno de los cofundadores de Hard Rock Café, Matthew Baum, que también ha dirigido Stardust, que es la primera... ¡Ah! 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 La peli del... Bueno, la... ¿De Gaiman? Sí, y la... ¿El First Class del X-Men? ¿Kikas? ¡Coño! Y la de Kingsman. ¿Y la First Class del X-Men? Sí, como ya has dicho, era por no repetir. Y también producida por la mujer de Sting, Trudy Styler, que además es actriz y la hemos podido ver en Poldark, la versión original de la BBC Empire, o incluso en un capítulo de Friends, haciendo de ella misma junto a Sting, que es el capítulo aquel donde Schelller se cabrea porque Mónica se compra algunas botas carísimas, pero ella le promete llevarla forever and ever, pero le revientan los pies, y claro, como se lo dice. Y además Phoebe se entera de que Ben, el hijo de Ross, va a la misma clase que el hijo de Sting. Y entonces Phoebe se hace pasar por la madre de Ben para acercarse a Sting o a la mujer para conseguir entrada gratis. En fin. Protagonizada por Jason Statham, que hace su debut en el cine, en esta peli, después de haber sido futbolista, saltador de trampolín del equipo nacional británico, modelo, antes que chofer de Holly. Porque al final después, que si transporter, crank y tal, tal. Siempre dar algo con ruedas, está claro. Iba a grabar Speed, pero... Pero no. También el debut del exfutbolista galés, Vinny Jones, que es el juggernaut de Kimmen, por buscar un referente reciente. Decían de Vinny... ¿Jones? De Vinny Jones decía que, bueno, fue jugador de fútbol profesional. Sí, sí, sí. Dice que nunca tocó una pelota sin antes tocar una tibia. Estaba considerado como el futbolista más agresivo de la historia del fútbol mundial. De su época, de su juego. No, no, se ve que el pavo va... ¿El Fernando Hierro o...? Que vale, a la altura de Fernando Hierro, en serio. Más que nada, te lo digo porque vengo fresquito, ¿sabes? Me he puesto un vídeo esta mañana del amigo Vinny y no lo he terminado. Si no me olvides de que era con él, ¿no? O sea, lo estaba viendo y me estaba viendo a la rodilla. ¿Sabes que me estaba viendo a la rodilla? Pues igual, tío, joder. Vaya entradas, tío, en serio. Pero a saco, ¿eh? Es como si estás jugando un partido de fútbol y uno de los jugadores se transforma en un luchador de Kung Fu y eso lo llevas tú y te giras y le pegas una pata a la cabeza. Lo que sea. Igual, impresionante. Bueno, imagínate cómo estaba Gales entonces que fue con la selección galesa, ¿eh? Vale, mata. Lo contratamos. Al menos parará a los delanteros. Sí, para no pasar el medio campo. Le pegas al campo. Desde luego. También con Jason Fleming, con Y, que si habéis visto La Liga de los Hombres Extraordinarios o Benjamin Button, entre muchas otras, os sonará. Que, por cierto, estos tres repetirían con Richie en Snatch. Dexter Fletcher, que empezó como actor donde aparece, por ejemplo, en la serie Hermanos de Sangre, pero que al final ha acabado siendo director de pelis como Rocketman o Boy and Rhapsody. Ojo, esta peli que... Ojo. Y también sale Sting, que vete tú a saber por qué. No, pues no sé si fuera que su mujer... No, ya sé. Y bueno, por eso. Y si no, según Sting es porque... Guau, es que vi el corto de Guy Ritchie y guau, me flipó, ¿no? La frescura, ¿no? Que le da al cine, guau. Y por eso quería actuar. Y entonces supuestamente fue Sting quien le dijo a su mujer... Quiero ya ni ir. Y bueno, pues sale más gente, como siempre. La película trata sobre cuatro colegas, algo petaos y delincuentes, de tres al cuarto, donde uno de ellos es un figura, un crack, un fenómeno de las cartas. Y deciden reunir 100.000 libras para poderse apuntar a una especie de partida clandestina para ganar, pues, muchísimas pastas, ¿no? Lo que pasa es que el que lo organiza se entera... Bueno, el que lo organiza, evidentemente, no es un tío, pues, de trigo limpio, como podemos decir, y entonces se entera de que hay uno de ellos que es un fiera monstruo de las cartas y decide amañar la partida. Como consecuencia, los cuatro pardillos contraen una deuda de 500.000 libras a pagar en una semana y por cada día de retraso, un dedito menos. Pasan los días, no consiguen ni por asomo la pasta y en eso que en el tercer o cuarto día el máster, el cherry, el jefe de las cartas, escucha a sus vecinos, que son unos ladrones muertos de hambre, que están preparando un golpe. Entonces decide decirle a sus colegas que cuando vuelvan con el botín, ellos les pegan el palo. Entonces uno de esos colegas decidirá comprar un par de almas. Comprar dos escopetas... Un par de almas. Un par de almas porque tiene el estómago un poco duro y he dicho oye, mira, con lo del atraco y tal, y tengo un poquito de acidez. Entonces al ver que te lo ha parecido así, te lo ha parecido bien. Me ha parecido que he dicho almox, mi amor, mi amor. Es que a mí la sangre le puede matar a mí el estómago. Me tomo un almox antes de asesinar. Que el reflujo... Es muy malo. Está bien. Decide comprar un par de almas. Comprar dos escopetas a un traficante de almas... Sabes que el problema no era la S al final. No, ya lo sé. Pero despió la atención hacia otro lado. Las dos escopetas, que las compra. ¿Vale? Comprar dos escopetas a un traficante de utensilios para matar. Y drogas. El señor se dedica a eso en los estatutos de su tráfico. Aparece... El epígrafe. Aparece tráfico de almas. Con el 68. Y drogas. Y autónomo. Bueno. ¿Dónde estoy? En la farmacia. Sí, esperando a ver si me dan la caja de almas. Me ha preguntado si la quiero en sobre o en pastilla. Y le he dicho que mejor en sobre, aunque le dé más asco, pero que es más rápida. Sí, eso es. Pues se las compran a nuestro señor amigo del Almax. Mi amigo del Almax. Mi amigo del Almax. Mi amigo del Almax. Estaba fino mi Almax. Tú voy a llamar a los señores Almax como el Logan, ¿eh? Amigo del Almax. Y siempre con el Almax en su bolsillo. Amigo del Almax. Espérate que no se haya hecho un anuncio así ya. Puede ser. Vamos a ver porque, a ver. A ver. Nuestro amigo del Almax, ¿vale? Le vende dos escopetas al coleguita del figura, del máquina, ¿vale? De las cartas. Pero que este a su vez se las había comprado a dos esbirros que resultaban trabajar para el que amañó la partida. Pero es que además... Para el que amañó la partida. Sí. Gracias por corregirme. Yo he entendido... El coromañón. Yo he entendido que amañó la partida, digo. A ver. Igual es el chiste. Alcarmañó la partida. Que era un tío catalán que no le gustaba decir fiam preg. Y decía Carmañola. Pero como tenía una cicatriz, era Alcarmañó la partida. Este es el mejor programa para nosotros. Para vosotros, para nosotros. Y no me he abierto ninguna cerveza yo todavía. El azúcar me siento fatal. Que amañó la partida. Que amañó la partida. Yo amaño, tú amañas. Es el amaña. Pero es que además resulta que esas dos escopetas... A ver qué pasa. Eran lo único que esos dos inútiles no debían vender. Pues claro, ¿qué le pasa al señor amañador? Pues que se moquea y entonces le dice que se busque la vida para encontrar a quien se la han vendido para recuperar las escopetas. Pero además, los cuatro colegas consiguen que el plan salga bien, con el que tenían con sus vecinos, de pegarles el palo. Pero resulta que ese botín tenía que ser para el traficante de Almax, que les vendió las Almax para, con el trato, con un gángster. Si alguien, si alguien, si alguien, por favor, en este momento está entendiendo algo, pero no llame. Este es mi teléfono, 666, porque estás contratado, en serio. Y este, al ver que no va a tener las drogas, también se une a la fiesta y se va en busca y captura de quién coño le ha robado las drogas a los otros que les habían robado las drogas. O sea, a nuestros coleguitas, los cuatro, que está el figura, el máquina, el crack. ¿Vale? De las cartas. Yo hoy voy a hablar de Guy Ritchie, pero creo que voy a hablar de Lost in Translation. Bueno, las películas de Guy Ritchie son un poco así, también es cierto. Que digamos que las tramas están entrelazadas al final, bastante además. Sí, 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 claro, es que... Es su estilo. Eso es lo que intentaba intentando explicar. Sí, sí, no. Uno le roba al uno... Lo has explicado perfecto, porque en la esencia lo hemos explicado. Uno le roba al uno, el otro le roba al otro, el otro al otro y el otro al otro. Y más cosicas, pero voy a parar hasta ahí, porque si os animáis a verla, ya que igual os queda más clara... Hemos intentado hacer un spoiler, pero no lo hemos conseguido. Y si lo ha hecho, nadie se ha enterado. Yo insisto que a mí me gustó bastante. A mí también, estoy contigo. Así, un poco más curioso, las fotos de la promo las hizo John Matt, que quien esté un poco puesto en el tema de la fotografía, pues es un fotógrafo bastante reconocido, sobre todo en el mundo de la publicidad. De las campañas más tochas, igual hoy en día no, pero 90 hasta 2000... Mira, Iñaki, corréjeme si me equivoco. Y se sigue currando a tope hoy en día. La película costó unos 950.000 euros y acabó recaudando 24 millones. Joder, chaval, salió rentable, joder. De hecho... No hace falta que compres un número de loterías, tú eres la lotería. Exacto, y encima después, en esa época, casado con Madonna, bueno, al poco se casaba con Madonna... No, donde pilló la pasta no fue cuando se casó, sino cuando se divorció. Bueno, no, pero aquí gana la pasta, me caso con esta y luego ya pego el salto. Sí, 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 está claro. El pavo se juntó con una pasta en poco tiempo, 50 millones de libras. Más que nada le dieron a... Y bueno, de hecho, la peli pegó tan pelotazo que en Channel 4 intentaron hacer en el año 2000 una serie que, bueno, que ahí se quedó, creo que fueron, si no recuerdo, ocho capítulos. Pues yo, de Gay Richie... ¿De Gay? Gay Richie. Bueno, yo creo que es Gay, pero... Gay Richie. No, es que me da un poco de pereza. La cara del joven es un poema. Me da un poco de pereza, me da un poco de pereza. ¿Sí? Sí, la verdad es que sí, porque... Hoy se han cambiado las tornas aquí y estoy aquí, o sea, normalmente es el hater, es el... Bueno, tú has tenido tus momentos de hater también. Claro. O sea, sí, sí, pero yo que soy un... Si hablamos de... Soy un pelota, además. Si hablamos del Snyder o del... Sí, sí, sí. O del otro... O de Michael Bay. No, de Michael... Más que Michael Bay... No da igual, no da igual. Ni al trapo con Michael Bay. No, no, Nolan, Nolan. Nolan, Nolan. Nolan y Snyder me dan un poco de rabia. Y este señor... Es que... Este señor... Pero este señor... Tiene cositas... No, este señor... Sí, Nolan también tiene cosas que están bien. Pero Nolan es un pedante que me cae mal. Se trata de tonto. Sí. Y este señor... El problema es que veo sus películas y me recuerda demasiado... Bueno, las que he visto, porque al final ya me perdí el interés. Me recuerda demasiado a Tarantino. O sea, le bebí demasiado el... Quiero ser el Tarantino inglés. Sí, tiene ese rollo. Y... Claro, es que tuvo muchos imitadores, Tarantino. Entonces, al final ya como otro más. Este usa recursos que usa el Edgar. El Bright. Sí. Pero me gusta más el... Sí, sí. El Bright. El Edgar me gusta más. Para nuestros oyentes, Edgar Grey... Edgar Grey, ¿no? Que nos van a volver a corregir. Bien, vale. Edgar, vale. Para nuestros oyentes... No somos capaces de ninguno de... Para nuestros oyentes, el señor Edgar... ¿Qué ha hecho para que la gente tenga referencia? La de Zombies Party, la de Armas Fatal. La de Baby Driver, la de Skog Pilgrim contra el Munder. La de la caposa del fin del mundo. No sé si lo sabéis, algún pequeño inciso, pero mucha gente, bueno, algunas personas de las que nos escuchan, que he tenido la suerte de poder contactar con ellos... Es un acosador. Escucha a todo el mundo. Escucha para ti, bueno, escucho cuando llega un hombre, ¿qué tal? Y me han dicho que ven y es, bueno, principalmente que revisan las películas, hacen un primer visionado de las películas que nosotros recomendamos sobre un director que no han visto. O sea, que se siente orgulloso de... Mira, no había visto esa película de director, la he visto, a la película que comentasteis el otro día, la vi de nosotros o alguna que tal, la he visto y realmente es una buena película. Muchas gracias por estas recomendaciones cinematográficas. Así que, bueno, que hay todas estas cositas que parece que nos sirven. Nos sentimos honrados. Sobre todo, si quieren saber de qué va el local stock, vedla. Sí, sí. Esa semana... Exacto. Dejad el podcast aquí y ya está. Exacto. O sea, no es tan liosa como hemos intentado describirla. Eso sí, intentad ver, ahora que me he acordado, intentad ver el montaje original. Porque en el 2006 creo que se hizo como una especie de remontaje que dura como 120 minutos. No hace falta. Con el montaje original ya era bastante. Bien. Dele Guy Ritchie este tiene una película que fui a ver con muchas ganas, que es la de Arma Lethal. Que lo ha hecho dos partes, Arma Lethal 1 y Arma Lethal 2. Arma Lethal Stark. Arma Lethal Stark. Sí. Una que pasa en el siglo XIX. Sí, que era cuando Stark Industries empezaba. Bueno, Sherlock Holmes. Ya estamos con los juezitos aquí. No, pero Sherlock Holmes. Vale, 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 vale. Ahora te pillo. Parece una puta película de Arma Lethal. Sí. Bacia de Sherlock Holmes. O sea, las únicas deducciones que hace para resolver un caso es porque te voy a dar una patada en la ingle y te va a torcer 80 grados y yo te voy a dar con el puño en el punto no sé qué porque así... Venga, hombre. Resuelve el caso con la lógica, no solo para pegar a buzón. Sí, sí. Bueno. El método deductivo se lo pasa por el puño. Que la película, la primera al menos, me entretuvo y dije, hostia, está bien, pero no es Sherlock Holmes. Lo veía más como una... No es una mala película tampoco, pero para un experto o para un erudito de Sherlock Holmes, es mancillar... Joder, y tanto que lo eres, tío. No, no lo soy, pero yo no veía ahí al personaje, veía más una película como una Arma Lethal. Encima, tuvo la mala suerte, para mi gusto, es que se estrenó el año siguiente, se estrenó la serie Sherlock. Que a priori, cuando se estrenó, dije, hostia, la actualidad, tío, la gracia es que es en el siglo XIX, ahí con los carruajes, con la... Pero la empecé a ver y a los 10 minutos, tío, pensé, vaya puta mierda de película la del Guy Ritchie. ¿El mejor arranque? Es verdad. Es el mejor arranque, la historia del cine. Pero es una seriaza. Y ahí ves a un Sherlock Holmes, que te crees que sea Sherlock Holmes, aunque vaya vestido en la actualidad, que pase en... O sea, es que es una pasada. Entonces la otra queda ya en... Se queda como coja. Se ven más todavía los defectos que pueda tener esa adaptación, ¿no? No luce el personaje de Sherlock Holmes como tal. No. Como la gracia de lo que es Sherlock Holmes, que es un tío súper dotado, que deduce el 99% de su vida, menos su vida propia, es ese 1%. Muy indefinido, la verdad. Bueno, uno de los, digamos, que parece que hay dos Ritchie, que hace cosas suyas, ¿no? Como un monologuista, por ejemplo, como un cómico, ¿no? Alguien que hace algo suyo y se nota que lo ha escrito él, que lo ha dirigido él, que ha buscado los personajes y tal. Y luego coge otra cosa e intenta moldearlo a su propio estilo. O sea, serían... Ese director tiene dos facetas. Una es la que hace él y la otra, lo que intenta amoldar el que ya está hecho. Y ahí es cuando realmente no funciona. Realmente no funciona. Pero no es solamente con... Con Sherlock Holmes, perdón. Sino con otras muchas... Es que, bueno, hizo Aladdín. Que aquí ya sonó. Sí, es verdad, es cierto. Hizo Aladdín, hizo Aladdín, pero perdón. ¿Por qué mala? O sea, valísima, pero no deja de ser un poco la esencia de Guy Ritchie. Al fin y al cabo, no deja de ser un puto ladrón también, ¿sabes? El Aladdín, o sea, el rollo. Sí, sí, sí. La historia no le venía... Lo que pasa es que luego, evidentemente, la mancilla también. Está clarísima. Perdona, Jaume, que te cortó. No. Es que... Eso, que al final... Que no. Que no me gustan sus adaptaciones. O sea, a la gente le mola. Hombre, visualmente es atractivo. Sí, pero visualmente... Es como el Michael... A mí me recuerda un poco el ritmo que pretende llevar Michael Bay, pero con un poco más de criterio. Otra cosa es que después, realmente, ya... Claro. A ver, si lo que digo, que la película está entretenida, que está bien. Que no es que me dijera, joder, vaya puta mierda, ¿no? Pero después te ponés a pensar y dices, hombre, pues no sé si es lo mejor que a mí me gusta. Claro. Sí, sí. Vale, si es lo mejor que a mí me gusta. De muchas maneras, porque es su visión. Vale, pues no me gusta tu visión. Ya está. Bueno, lo que sí que... Aquí lo que digamos que tenemos que buscar un punto de intermedio, en este caso, es el director. Es el hecho de que tú estás hablando al director por una cosa que ha cogido, que ya estaba hecha, que la ha adaptado a su, digamos, buen quehacer, porque realmente no se puede decir que Guy Ritchie es un mal director. No. Que ha hecho películas malas, sí. Que donde la ha cagado realmente ha sido cuando ha intentado adaptar, pues eso, pues sí. Pero que realmente cuando el tío hace algo suyo, coño, o sea, no se puede decir que lo que en esto es una mala película. No, no, no. Tiene un rimazo que te cagas, el guión es sorprendente, el casting está de puta madre. Claro, es que además, hoy en día... A ti, que por ejemplo, que te encanta la técnica, evidentemente, en el cine y tal, bueno, a todos nos gusta, ¿no? El hecho de dónde se toman las... Tal vez tenga algo de Tarantino, sin duda alguna. Esos diálogos rápidos. Y de genesis temporales, de cambio de... Exacto, Papa, un poco desordenado y tal. Es un poco Tarantinian en ese aspecto, sí. Y en su día todavía la valoro más, por eso lo destaco, porque es que en esa época precisamente tú no conocías a los actores, prácticamente, ni a él. Por lo tanto era como, o sea, esto no lo conozco de nada, es grande de puta madre. Sí, 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 sí. Bueno, Jason Stahan se sale principalmente, pero no solamente en esa película, sino en Snacks, precisamente. ¿Sabes, por ejemplo? Rock and Rolla, que es la trilogía, la trilogía de él, ¿no? De Guy Ritchie y luego ya The Gentleman, un poquito más adelante, que también es una buena película. La de Snacks, bueno, la verdad es que tiene cosas muy divertidas. A ver, la de Brad Pitt se sale. Otra vez. De hecho, no se podía no decir eso. De hecho, la película se llama Snatch, que dice otra vez, porque a ver si hemos dicho Snacks. No, yo la he presentado como Snacks de cerdos y diamantes. Exacto, lo has dicho exactamente al principio. Es uno de esos Snacks, unos morritos que son de cerdo, ¿vale? Y luego iba a decir unas otras, pero son perlas, así que no. No lo podemos explicar por ninguna parte. Sí. Pero es Snack, Snatch. Snack, cerdos y diamantes y un gitano. Está claro, porque la película es de un gitano. Debes reconocer que esta coletiva la he sacado buscando información de la película en la página de spin-off, porque me ha gustado mucho. Porque realmente lo que marca la diferencia es el gitano. Sí. Intentando profundizar sobre la película de… No la voy a pronunciar bien. La película de cerdo y diamantes. De los aperitivos, ¿eh? Se intenta buscar algo relacionado con la filosofía y me ha sorprendido porque hay un trabajo de filosofía del lenguaje, especialmente de lingüística, de una tía de, no sé, creo que es de Sudamérica y tal, donde se hace un estudio de la película de la pronunciación. O sea, se indaga filosóficamente en la pronunciación de la película de Snack, de Snack, cerdos y diamantes. Y me he quedado flipado. Había como 99 hojas y digo, ni de coña, evidentemente. Y he intentado buscarle una vuelta de tuerca al asunto y no he encontrado nada. O sea, lo que sí que me ha parecido, digamos, digno de admirar es el hecho de cómo todos esos personajes, que son ladrones de tres al cuarto, que son granujas de medio pelo, que hablamos entre güeyes y tal, pero que no pierden la esperanza, que son gente que están esperando ahí a la mínima para pegar el golpe y son también… Son súper resilientes. Son resilientes, sí. Resilientes, perdón. Resilientes. Los resilientes parece una… Una peli. No, más que… Sí, una peli. Pero de esto te invasión, ¿sabes? Los resilientes. Sí, por eso parecen unas alienias. Alienígenas, una traza alienígena. Los resilientes. Los resilientes me han venido a invadir la Tierra, ¿no? Estos son chascarrillos, son unos running gas de la semana pasada que estemos haciendo. Es lo que pasa, tenéis que escucharlos cada semana. Tenéis que escucharlos cada semana porque vamos cogiendo lío. Porque somos así de divertidos. Hacíamos la diferencia entre residencia y resiliencia, que no era lo mismo. La resiliencia es la capacidad innata que tiene el ser humano de levantarse de los golpes y la residencia es justamente todo lo contrario. La capacidad de aprender a pedir ayuda cuando la vida te da golpe porque eres incapaz de levantarte por ti mismo, ¿no? De hecho, son gente, o sea, son gente, pues eso, gran uja de miro pelo, pero con muchos huevos. O sea, son tíos que realmente… O sea, son muy auténticos. De hecho, hay un monólogo, hay un monólogo en la película de Naxos y diamantes en la que cogen justamente a Vinny, cogen a Vinny, lo cogen tres pavos que vienen de otro sitio que son unos auténticos matados y el Vinny lo tiene realmente cuadrados, lo tenía cuadrados fuera del campo y dentro del campo. Y es buenísimo, le hace un pequeño monólogo que me ha encantado que le dice… Lo dice así, exactamente así. Le dice, las pollas tienen instinto y visión clara, pero no son listas. Cuando huelen conejito, quieren entrar en acción. Y tú creías que habías olido un buen conejito y has traído a tus dos pelotitas de maricón para que también se unan a la fiesta. Pero te has confundido de fiesta. Aquí no hay conejito, solo hay purgaciones que te harán querer ser mujer. Y le dice, como polla y ya empiezas a tener dudas. Porque son tres apuntándoles. Dice, como polla y ya empiezas a tener dudas. Empiezas a arrugarte y tus dos pelotitas también se arrugan. Y dice, y el hecho de que tengas la palabra réplica inscrita en la pistola junto al hecho de que yo tenga una Desert Eagle.50 escrita en la mía y se ve como en plan tarantiniano también y en plan como una máquina de escribir. Pone tal, digamos que representa la palabra de Eagle, de la pistola. Dice, debería precipitar el encogimiento de tus pelotas y de tu presencia ahora y a la mierda. Y se ve realmente buenísimo. O sea, me estáis mirando raro. No, no, no. Así. De hecho, creo que Guy Ritch, insisto, es un gran director de cine pero creo que, como decía hace un momento, se puede representar con la figura del monologuista. O sea, si haces algo bueno, si haces algo tuyo, lo puedes representar bien. Cuando te metes a representar otras mierdas que no son tuyas, ahí la puedes cagar. El monólogo me parece sublime y no solamente eso, sino que me ha llevado a otro monólogo. O sea, realmente en el cine está lleno de monólogos. Realmente, no sé, impresionan. Y me ha venido Dennis Hopper a la cabeza, tío. ¿Os acordáis de Dennis Hopper? Dennis Hopper en la película de Amor a quemar ropa. Cuando está con Christopher Walker, creo que ya se ha hablado aquí de Amor a quemar ropa. De aquel guión de Tarantino. De aquel guión de Tarantino. Fíjate cómo realmente todavía acabamos conectando a Guy Ritchie. Ahí, no sé cómo encontrar la palabra, ¿sabes? Así que creo que es una referencia, ¿no? Creo que es una referencia para él. No sé si algún día lo ha reconocido, Pero creo que lo hay. Bueno, seguramente. Realmente, a mí me pasó algo curioso como me ha pasado con algunas otras experiencias con directores que no he visto sus primeras películas y luego he ido marcha atrás y he dicho, hostia, sí que se parece bastante realmente y he de reconocer pues eso, que las primeras eran mejores, ¿no? Yo vi primero Snack, Cerros y Diamantes, me quedé flipado. Luego vi Rock and Roll y también me parecía una buena película. Me parecía una película muy divertida. Son peliculones. Y luego, ya no me esperaba que volviera a ver una película tan buena del estilo hasta que en mi ignorancia alguien me dijo, ¿pero habrá visto? Y me dijeron, perdona, ¿sabes dónde coño has salido? Y le dije, me tengo cuatro dedos y hago uno. No. Y me fui a un clásico. Me tengo cuatro dedos. Y me dijo, tienes que ver lo que estoy. Así que dije, ahí va. Y sin duda, uno de los tres mejores arranques. Y me pareció, de hecho, me sorprendió. De hecho, me sorprendió. Luego, evidentemente, si tienes que quitar una de esas tres, te carga el rock and roll. Que no te las cargas directamente. Me encantó Tom Hardy, por ejemplo, en esa peli, que lo hace muy, muy, muy bien. Al Gerald Butler, también. Bueno, de hecho, todas las películas, el ruso, que no deja de ser el... Yo veía al ruso y veía al... Coño, al director del Chelsea, ¿cómo se llama? Al Abramovic. Al Abramovic. Y yo ve tal, o sea, no sé, veía a Abramovic y el rollo, haciendo un paralelismo con los rusos y tal. Y luego, y luego los dos personajes, cuando lo enganchan, no sé, la película realmente está... Es una película... Bueno, es una película que vas al cine a divertirte. Sí, principalmente a divertirte, a pasártelo bien, sobre todo el ritmo. Pero principalmente, eso es lo que yo más le agradezco a... Lo que le destaca es a Garriche. A Garriche, el ritmo y luego los montajes que quieras. Y luego, ese entramado de cómo al final la película acaba cerrando el círculo de una manera principalmente brillante. Y te va llevando, ¿no? Una y otra vez, te va llevando y te va... Y al final ves cómo se va entralizando la historia y a mí eso es una de las cosas que realmente más me gustan del director. Pues a mí no es que me gustan a mí esas historias de unos que persiguen a unos que persiguen a otros. A mí esto me gusta mucho. Te gusta de los Coen, ¿no? ¿Te gusta? Es que los Coen también lo hacen y me gustan más como los de los Coen, por ejemplo. Sí, claro, es que, a ver... Sí, sí, sí. Pero estamos comparando con Tarantino, estamos comparando con los Coen. O sea, yo no voy a ser quien defienda a Guy Ritchie, ¿eh? No, A ver, o sea, a mí me vengan, hostia tío, tus pelis tío, vaya puta mierda tío, porque me recuerdan a las pelis de Tarantino y las del Coen. Hostia, pues me voy a dormir feliz. Que sí, que sí, que sí, que dormirá muy feliz este hombre, seguramente. Lo único que a mí, pues así de entrada no me llama la atención. No voy a ver una película suya, o sea, las puedo ver y no pasa nada y seguramente las tardes disfrute. Pero de entrada no me llama la atención como a ponérmela. Para eso me pongo a los que... a sus referencias. Muy bien, voy a dar otra oportunidad. Mírate estas al menos, la de Locale Stop, que por el tipo de peli que es, yo creo que te... Sí, 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 sí. Pues es que tiene todos los geniales para que me gusten. ¿Por eso? Para que no haya visto también esta trilogía y bueno, y quiera recordar un poquito o quiera ver otra vez digamos la esencia del director, The Gentleman, insisto, también es una película que se deja ver más o menos del mismo estilo en lugar de, yo qué sé, pues esta vez en lugar de un contrabandista de armas o un mafioso y tal, pues es un contrabandista de marihuana, personajes también un poquito de aquella manera, digamos todo. Empresarios, empresarios al fin y al cabo. Empresarios, empresarios autónomos que sacan la vida como pueden con esta mierda de sociedad y bueno, recoge un poquito la esencia, que recoge un poquito un gran Massimo McConaughey que lo hace de puta madre y también pues eso, la línea de estas tres películas que si te gusta pues también la vas a disfrutar muchísimo. Venga, pues tiraré por allá a ver un video esta... Hombre, ahora con el veranito, ahora que ya dejamos de hacer programa, es el tiempo. Nuestro último programa, ¿no? De la temporada. De la temporada, será una pena realmente porque quieras o no... Hasta septiembre, ¿no? Hasta septiembre, sí, ya vendremos con... Digamos con... Bien, vendré. Bueno, tú estarás en una isla desierta ahí hablando con la pelota, ¿no? Exacto. Yo en principio sí, la idea es que entre viernes y domingo naufragar y a ver qué pasa. Ese es el plan, ¿sabes? Ese es el plan. ¿Hay algo que... ¿Alguna que queráis recomendar para nuestros oyentes para este verano? Si ya que estamos. Bueno, yo... Bueno, pues para dejar una película de cine, ¿no? Pero porque no sé lo que viene y tampoco me gusta mirarlo antes de... Es una película de Sidney Lumet, se llama Antes de que el diablo sepa que has muerto, no sé si... Muy buena, muy buena. Es un peliculón total, la conoce muy poca gente, me sorprende cuando hablo y tal, y la gente no la ha visto. Es una película del 2007, es una película, bueno, Philly Seymour Hoffman, Ethan Hawke, Marisa Tomei... Marisa Tomei. Si te gusta Marisa Tomei, si os gusta Marisa Tomei, el arranque de Marisa Tomei, no se te va a olvidar. De los tres mejores. De los tres mejores arranques. Ese sí que se va a poner en tus tres mejores, porque si eres fan de Marisa Tomei, sale Marisa Tomei, digamos, en esencia, sale Marisa Tomei. Bueno, no sé si... Bueno... La película, la película creo que hoy la podéis encontrar en Prime Video, ¿vale? Muy recomendable, así que esa es mi, digamos, mi película para pasar un buen rato, si queréis echar un ratito en casa, en familia, una película dura. Dura, dura. Una película realmente dura. O sea, es un drama, es un thriller, drama, etcétera, de todo. Es Robo y Atracos, que algún día queremos hacer una película sobre Robo y Atracos. Una película... ¿Tienes un proyecto para hacer una peli de Robo y Atracos? He dicho, no, hablar, hablar de la película. Hemos dicho que tenemos... Has dicho que queremos hacer una peli de Robo y Atracos, y digo, bueno, estaría mal. Que queremos hacer un programa, un programa, queréis hacer un programa. La peli, si quieres, oye, estoy... Encantado de hacer una peli, a medias. Por ejemplo, por ejemplo, he hablado del programa. Podéis ver este verano también. A medias. Son 12 minutos, por lo tanto, da tiempo en verano. En vídeo no, pero lo podéis encontrar en YouTube. YouTube, sí. En la página de Unhu Producciones. Más fácil, eh. Unhu Producciones lo puedes letrear para que la gente... U, N, W, H, U, Producciones. Exacto, lo digo por si alguien quiere. No, no, muy bien. Si alguien quiere, pues ahí tenemos bastante material. Bueno, nuestros trabajos. Todo nuestro trabajo, está claro. Aquí, aparte de decir tonterías, pues también hacemos todas las tonterías. Las decimos y las hacemos, ¿no? Nosotros somos de esos que comulgan con su propia pitch de rollo. Para hacer cualquier cosa solamente hay que ponerse, está claro. Y así, pues nos exponemos también, que lo mismo que nosotros rajamos de los trabajos de los demás, pues para que la gente pueda bajar. Podéis verlo y si queréis nos podéis dejar en los comentarios qué os ha parecido este cortometraje o la película que recomiendo a Sergio. Dentro de Unhu no solamente vais a encontrar, sino vais a encontrar una serie, dos temporadas de una serie de cine, de novela negra, de cine negro, que se llama Efimera Negra, que realmente hay algunos capítulos. Yo tengo devoción, pues iba a decir el de sopa, pero es muy injusto decir esto. La peor muerte de la historia que es la mía. O sea, no hay nadie que se ha muerto peor en la historia del cine. Voy a darte la razón. No hay nadie que se muera peor en el cine. La verdad que es lo que nos podemos contar. O sea, realmente fue la primera vez que conocí al Jaume and Company. A muchos de la gente que hace mucho tiempo que no veo y algunos con los que sigo compartiendo tiempo. Se grabó en su casa, se hizo sopa, que bueno, pues eso, un pequeño relato de cine negro, por así decirlo. Y yo no había hecho nada de cine en mi puta vida. Y se hacía en la casa de los padres de Jaume y yo no conocía a Jaume porque lo conocía de nada de un par de reacciones muy cortitas, pero laboralmente evidentemente era el primer contacto que tenía con él. Y recuerdo que llevo allí y tal y empezamos a grabar y tal y yo me tengo que morir, ¿no? Me muero y tal. Y me muero y creo que me muero dignamente la primera vez y lo hice también. Después lo he revisado después tampoco estaba tan bien, pero bueno. Ah, vale, joder, gracias, eh. Pero no te cuesta nada, porque déjame que sea feliz en esa línea de pensamiento. Pero está bien, ha quedado muy mexicano, déjame que sea feliz, güey, igual Shakespeare le hubiera dicho que murió muy bien. La cuestión es que ha muerto, fantástico, pero vuelve a morirte otra vez, ¿no? Han muerto muy bien, pero por favor, ¿podrías volver a morirte? Y me muero la primera vez y creo que yo, o pensaba que creía, gracias, Jaume. Pensaba que me había muerto bien y me caigo y tal y todo el mundo en silencio y se escucha la madre, Jaume, es decir, ahí que se va a hacer daño. Y automáticamente sale Jaume que yo no conocía, ¿no? Ese doctor Jekyll y Mr. Jaume y sale diciendo, ¿cómo le dijiste a tu madre? ¡Silencio, coño! El coño se alargó y la madre de Jaume, la pobrecita y tal, ahí, o sea, viniendo todo Freud encima de la madre de Jaume. Y luego ya me morí la segunda vez y aquello ya era... Ya no me morí, me morí unas cuantas veces y el Jaume dijo, hemos perdido, hemos perdido a este chico. Un saludo desde aquí a Milagro, la madre de Jaume. Hombre, claro que sí, te queremos mucho, Milagro. Muchas gracias por dejarme hacer tonterías en tu casa. Y luego, bueno, todos los capítulos de Feminina valen la pena. Bueno, yo creo que el más chulo es el que hemos quitado de la serie que también se puede encontrar, que es Custeria Compartida. Es un minuto y medio, o sea que... ¡Tenéis tiempo, hostia! Pero si no tenéis un minuto y medio en vuestras vacaciones es que no nos creéis. Si no tenéis 10 minutos para veros las dos temporadas prácticamente. Y por cierto, también está, se puede encontrar tu debut en la dirección. ¿Cierto? Como director, Raquel 120. Ahí está. Bueno, dos policías de patrulla que vigilan a una chica llamada... Raquel. Sí. Muy bien, también. Este es cortito también, bueno, son cortometrajes. Más de un minuto y medio, pero menos de 12. Son seis, ¿no? Así. Sí, más o menos. Tal vez algún día, tal vez algún día, en esta misma línea del universo, alguien haga un podcast recordando una ópera prima de un hook y diciendo antes de los cortos hicieron esto, pero luego, fue cuando realmente pegaron el bote y hicieron una película sobre robos. O sea, también un podcast sobre nuestro podcast. Un podcast sobre nuestro podcast cuando empezaron, el documento, ópera prima, el documental. Los peores podcastes. Yo creo que de los peores arranques, de los peores arranques de la historia. No, no, los tenemos. No, no, hay que haber hecho un poco más. Bueno, por ahí estamos, lo importante es hacer cosas. ¿Cómo arrancamos, cómo alargamos la oromita del yo me follaría? Hostia, la verdad que sí, hemos de reconocer que nosotros mismos ya no nos miramos ni al espejo del rollo. Yo voy a ver, psicólogo, ¿qué tal? Es que hemos ido follándome. Yo borraría los 10 primeros podcasts y a partir del día... No, no hay que mirar atrás, hay que saber, hay que saber. porque entonces lo harías ahora porque no lo hubieras hecho. No sé, para que no lo escuche la gente. Nosotros no lo olvidaríamos. Hay chistes buenos ahí. Hay chistes buenos. Un poco oro eso, las cosas como son, pero tenéis que analizar que por lo general siempre íbamos a pinchar y a morder a la musagada que diría el Monegal a los cabrones, a los cabrones de Hollywood. En general, sí. Alguna excepción, no, pero por lo general siempre íbamos a los personajes no para bien de la farándula. Yo me siento muy orgulloso de algunos arranques desde el... Yo me follaría. O sea, no. Yo con mis chistes que solo entendía yo iba a pedir que... Sí, sí. Ahora solo me habéis dejado al final. Bueno, mira, yo voy a aprovechar para cerrar de lo que hablábamos hoy. Yo voy a recomendar que como ya más no lo ha dicho antes que me he esperado porque yo esperaba que lo dijera, yo os recomiendo que si no lo habéis visto veáis sí o sí o sí o sí Sherlock. La serie. Ven Sherlock, por favor. Temporadas de tres capítulos de una hora y media cada capítulo, chavales. Cuatro temporadas. Cuatro temporadas. Y un especial. Buenísimo. Del gran. Steven Moffat y Margatis. Con. Con el Cubombra. El Cubombra. El Edith Kumenbach. Y el Martin Freeman. Que es vuestro Hobbit favorito. Ahí está. En fin, chicos, pues esto llega a su fin. Nos vemos... ¿Cuándo nos vemos? Morzi, que es aquí el que controla es el Morzi, la verdad. Bueno, a ver, primero, un poquito como siempre la liturgia, que podéis seguirnos, suscribiros y darle a like con su defecto escupirnos. Pero antes, pensad que el Lacho va a acabar en vuestra pantalla o reseco la superficie de altavoz. Allá vosotros. A través de Instagram, o en Twitter y para escucharnos decir cosas como estas o no, a través de iVoox, Spotify, iTunes, Google Podcast y YouTube. Gracias por vuestros comentarios durante todo este tiempo, que han sido cuatro. Gracias, David, por ser el más de esto. A los suscritos, que ya son más de... No sé, lo siento, no sé cuántos sois. Soy 60, creo. No, no, más o menos. En Instagram son más seguidores, pero son plataformas de escucha. Es una gente. Y nada, esta semana dar las gracias a los productores de Aterriza Como Puedas, que les hemos dado pena, se ve, y nos han mandado al piloto hinchable del avión. Que también te digo, me está empezando a dar mal rollo, porque desde que ha llegado solo está que guiñando el ojo. Yo ya no sé si quiero algo más. Venga, pues... Saludos, ¿no? Saludamos a todos nuestros oyentes, a los que nos escuchan, a los que no nos escuchan, a los que no nos escuchan. A los que nunca nos escucharán. Bueno, deciros que, como siempre, pues ha sido un placer. También me gustaría un saludo especial para David, el invitar la semana pasada, que hemos tenido ya hoy aquí de una forma consensuada quién va a volver. Aunque venga, que vendrá otra vez, porque la verdad que lo pasaron, puta madre. Ya lo hablaremos, ya lo hablaremos. Que te queremos mucho, David, que muchas gracias por compartir. Muchas gracias, evidentemente. Es parte del programa. Por mi parte, decir que estoy súper contento de grabar aquí con vosotros. Estamos en mi casa, ahora os pasaré la factura del aire acondicionado. Y va toda la tarde, ¿eh? Y va toda la tarde aquí. Y estoy ya a 0,24 el céntimo. De hecho, es el motivo principal por el que no grabamos ya hasta... Verano. Exacto. Endesa. Queremos que nos arruinen. Exacto. Gracias, Endesa. Pero ya estamos poniendo pasta ya. Esto se nos está yendo. Necesitamos un mecenas. No hemos puesto un Patreon de momento ni nada. Porque sí. Y ahora... Solamente por la luz, en realidad. Lo siento mucho, chicos, pero es que si no, es que no damos para más. Lo dicho, es un placer estar con vosotros y también estar con vosotros los que estáis fuera del micrófono. El placer es mutuo. Os queremos mucho. Creo que hablo por los tres y estamos deseando... En septiembre volvemos. En septiembre volvemos. Con las pilas cargadas y ya veremos si con novedades o no. Con los perros que somos. Pero volveremos. Volveremos. Eso sí. ¡Ay, buhack! ¡Os queremos! ¡Vaya buen día de verano! ¡Chacito! ¡Adiós!